Para esta receta vamos a necesitar un kilo de atún cortado en tacos, dos cebollas, dos pimentos verdes, dos pimentos rojos, cinco dientes de ajo, un kilo de tomate natural triturado, azúcar, harina para freír, aceite y sal. Lo primero que vamos a hacer es agregar la sal al atún y seguidamente enharinamos el atún. Y lo refreímos en aceite durante un par de minutos. Por lo tanto pelamos la cebolla o los dientes de ajo y lo cortamos junto a los pimientos en finas tiras. Apartamos el atún, en el mismo aceite añadimos las verduras. Cuando las verduras estén postas agregamos el tomate y la cucharita de azúcar. Cuando el tomate esté espeso agregamos el atún y lo dejamos unos cinco minutos más aproximadamente. Una vez mezclado todo apagamos el fuego, apartamos y ya tenemos lista la receta. Gracias.